Hola, hola, muy buenos días, buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean al canal. Por aquí, este, ya ando, ya ando con todo, ya me preparé mi cafecito, traigo mi cafecito. Pasé a dejar mis niñas en el autobús, ya se fueron a la escuela. Y bueno, ahorita ya son las 8.20, este, me voy a meter a la tienda de Yulosco. Este, ya que les voy a estar compartiendo un video en mi canal, Ahorrando con Norma. Ahí, este, les muestro cómo poder salvar dinerito, este, de su bolsillo. Y aparte de eso, lo mejor de todo, que es comida. Son cositas que uno realmente necesita en nuestro hogar. Y también me voy a ir para la tienda de Mariano, ya que el día de hoy comienzan nuevas ofertas. Pero eso no es todo. El día de hoy, voy a ir a la mall, voy a ir a las aules. ¿Por qué voy a ir a las aules? Porque el día sábado, este, soy madrina de, este, un brindis. Se van a casar, este, mis sobrinos. Y aparte de eso, mi, mi, mi sobrina, Dios es que mi sobrina, este, quiere que vayamos vestidas de damas. O sea, que nos quiere de damas también. Y yo no he encontrado el bendito vestido. Ya llevo todos los meses buscando el bendito vestido. Y no lo encuentro. Y, este, le dije a mi cuñada que si vamos a la tienda, ella también va a vestirse, pues, más o menos igual. Vamos a tratar porque, este, como no lo planeamos ni nada de eso, ustedes saben que ahorita, pues, está un poquito, este, complicado por la situación ahorita que estamos. Pensamos, pensamos a ella que le iban a cerrar el, este, el, no el salón, porque es un salón pequeñito, solamente como para, como aproximadamente unas 50 personas. Este, pero obviamente vamos a andar con mascarillas también. Y, este, vamos a ver. Ella ya dice que ya más o menos encontró un vestido, pero yo no, yo no he encontrado ninguno. Bueno, entonces, yo lo que quiero hacer ahorita, me voy a ir hasta la Gourney Mall, que es como aproximadamente también a como 40 minutos más o menos de aquí donde nosotros estamos. Pero vale la pena, siento, porque la ropa allá está muy económica. Y también quiero aprovechar otras cositas que, este, quiero comprar a mis niñas. Quiero comprarles, este, unas cositas que, que ellas, este, ropa más que nada. La ropa está bien barata allá, los pantalones de mezclilla allá, por lo más barato de la marca Hollister, pues allá vamos pagando como aproximadamente, como 3 a 4 dólares por un pantalón, hasta 6 dólares pagamos por un pantalón de mezclilla, que aquí un pantalón de mezclilla, pues nos viene costando como hasta 35 dólares a 40 dólares, dependiendo, este, el pantalón. Bueno, aquí en la tienda de la Hollister, de, este, la regular, entonces sí salen bien cariñosas, este, quiero ir allá, porque pues allá con 100 dólares uno trae bastante ropa, bastante ropita, este, para, para uno y para sus hijos, que siento que vale la pena. Y no es mucho de gasolina lo que se gasta, porque maneja uno más en el express, y en el express ustedes saben que pues casi no, 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 este, no se utiliza tanto, se utiliza más cuando uno, este, va en las calles parando y parando, entonces siento que ahí es donde uno gasta más gasolina, pero no se diga más, vámonos para dentro de la tienda, porque no quiero perder mucho tiempo, y el tiempo es oro, dijera mi papá. Bueno, y el día de hoy está súper, súper rico el clima, no está muy frío, que digamos como ayer, ayer sí estaba bien frío, y miren, el día de hoy se mira súper bonito, 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 está rico el clima, sí puedes aguantar un poquito afuera, y bueno, ya voy adentro de la tienda, ya me voy metiendo, rapidito me voy, porque pues no quiero perder mucho tiempo, y antes tengo que desinfectar lo que es el carro, para no llevar este, aquí, mi café en mi mano, yo agarro siempre mi carrito, lo desinfecto, este, agarro mi flyer, que es muy importante, esto es a través del cuponeo, y agarro mi café, lo pongo por aquí en el carrito, donde tienen ellos, y listo, así que, vamos a comenzar. Como pueden apreciar, los mangos están en 25 centavos, y lo máximo que podemos comprar son 10 mangos, este, 10 mangos, ahí está, el límite de 10 mangos por 29 centavos, pueden creer, esto es algo de locura, como ven, se puede uno ahorrar bastante dinero, en lo que es, este, en fruta, comida, que es un buen precio, miren, aquí están listas ya las cajas de mango, que pues, no las están, este, acomodando ya, para apartar, vamos a ver, pues, bueno, chicas, por aquí estoy preparando un bistec a la mexicana, eh, ya estoy preparando un bistec a la mexicana, que voy a estar preparando acá, y por aquí tengo arroz, que estoy, este, ya, cocinando también, porque mis niñas ya están a punto de llegar, este, ya están a punto de llegar, y bueno, queremos que esté ya lista la comida cuando ellas lleguen, y por aquí, tengo la cebolla, por aquí voy a picar ya mi tomate también, el tomate voy a picar, y bueno, unos chiles, que por aquí tengo que, estoy desfrizando, estos los tengo frizados, entonces los estoy desfrizando, para podérselo poner al, viste, a la mexicana, entonces por aquí ya le voy a bajar a todo lo que da, y bueno, eso es todo lo que estoy preparando de comer, ya no fui a la mall, me, me fui para la Walmart, a compartirles video, de que encontré ropa por un dólar, y yo bien emocionada, y la verdad que, que estoy bien contenta, porque en la tienda de Walmart, hay bastantes cositas por un dólar, así que luego les comparto, que es lo que compré, y bueno, por aquí ya nos estamos preparando, unas ricas tortillitas, hechas a mano, miren por aquí, Yaritza, está, a todo lo que da, verdad Yaritza, miren aquí ya lleva una, y bueno, no importa como les salgan, va su papá, dice, y yo por aquí voy a cocinar, estos plátanos machos, en el horno, así doraditos, para que cuando acabemos de comer, pues nos comamos un platanito macho, y por aquí ya está lista mi comida, miren nada más, que ricura de arroz, nada más que mi niña ya agarró, y miren como lo dejó, todo bien batido, pero no salió así, y miren por aquí, ya está lista mi, mi carnita, entonces, está bien rico, todo esto está bien rico, este, por aquí ya andamos de duro, miren, ay miren, que ricura de tortillas, no hombre, con esta cual dieta, ouch, ella la aventó como pudo, que es importante enseñarle a nuestros hijos, hacer esto, y yo ya sé cómo voltear tortillas, ajá, y ella sabe cómo voltear tortillas, y me olvidó mi botea, ahí está, la masa, esta es masa, y bueno, Ari ya está comiendo por aquí, porque trae mucha hambre, dice, mucha hambre, verdad mamita, tiene mucha hambre, miren, ahí está su tortilla de yaritsu, yaritsu, provecho para las que estén comiendo, provechito, este, nosotros vamos a seguir, y bueno, para que les dé de comer a mis niñas, miren por ahí, Arianna le hizo de comer a su papá, y esto fue lo que le sirvió, como esta dieta, pues, ahí está, si uno es pequeño, ajá, está preparando sus tortillas, no, pues guau, Arianna, toma, y no pidas más, bueno chicas, nos vinimos para las tiendas, este, andamos en busca de unas zapatillas, y, de un vestido, de un vestido, y bueno, este, como está bien bonito el clima, este, está bonito, no está tan frío, no está tan mal, pues, ya recorrimos tres tiendas, y no podemos encontrar nada, y bueno, venimos caminando desde la Burlington, Rose, y Marsha, y pues, todo esto le tuvimos que caminar, hasta la punta de hasta atrás, hasta la punta de hasta atrás, entonces, queremos hacer ejercicio, este, queremos hacer ejercicio, no quiero traer el carro, ah, si hiciera, verdad, ajá, ajá, este, eh, pues no queríamos, queremos caminar, porque está bonito el clima, y, y bueno, ya son las, como las seis, sí, como las seis, más o menos, entonces, este, andamos por aquí, porque, en la mañana, pues, no quise ir, porque, pues, era muy pronto, que se me iba a hacer, ah, muy tarde, para recoger a mis nenas, entonces, también quería esperar a Ariana, porque a Ariana le hacen falta unas, unas, zapatillas, no zapatillas, unos zapatitos, para, para que se ponga, porque, pues, ella no tiene, solamente tiene puros tenis, y, ajá, y queríamos, como unos cuarachitos, zapatitos, para, su vestidito, entonces, miren, bien, y bueno, estas tapabocas, me gustan mucho, porque, pues, se cubre mucho de lo frío, para no estar, este, agarrando mucho frío, miren, chicas, aquí está el balón, está el balón, está cerrado, creo que sí está cerrado, y con razón dije, no hay nada de gente, pues, es que está cerrado, y bueno, ya llegamos, ya llegamos a la marcha, que está bien, bien, bueno, para andar este, así, uno caminando, con su chamarrita, fíjense que yo ni, tapada estoy, pero, no se siente tan mal, y bueno, nos vamos derecho a los zapatos, este, vamos todos, y hay mucha liquidación, aquí en esta marcha, entonces, vamos a ver, y bueno, no encontramos, absolutamente, nada de, este, zapatos, no encontramos, este, como los que nosotros queremos, bajitos, chiquitos, este, algo que no sea, muy, muy grande, porque pues, ella está chiquita, entonces, no encontré, entonces, vamos a tener que ir, a la mall, mañana en la tarde, cuando llegue, porque pues, no encontramos, ya fuimos a Discovery, a la tienda de Discovery, ya fuimos a Burlington, Rose, Marsha, ya fuimos, y no le encontramos nada, y bueno, pues, no nos queda, y otra más que, ir al a la mall, allá está, un poquito más cariñosas, pero pues, vamos a tener que buscar, hay algunas de 12 dólares, en la, ¿dónde los miré? en la Winson, creo que sí, ¿verdad? sí, en esa tienda, porque también ahí, le compré su vestido, bien bonito, por 14 dólares, 14.99, y el vestido, costaba, como, ciento, 12, 190, 119, 119, más o menos, el vestido, que le compré, y pues, lo agarré, por 14.99, y ese día, que fuimos, a esa tienda, y fuimos bien rapidito, entonces, no le dio chance de, este, de escogerse los zapatos, pero ahí sí, están baratos también, nada más que pues, queríamos ver otra, otra, otra variedad, pero pues no, no encontramos, así que, vamos a tener que regresar, ahí mismo, para que, este, le compre, no tan caro, están como en 12, 12.99, yo mire, entonces, es buen precio también, porque pues, realmente, no los va a utilizar, así que digamos, pues, seguido, ni nada de eso, ni los va a utilizar, yo pienso, que, que va a ser zapatos, de una apuesta, yo creo, pero pues, como quiera, va la otra chiquita, y a la otra, también le encanta, los zapatos, pero pues ya cuando, esté un poquito más grande, miren, qué bonito se mira, está bien, bien, bien bonito, entonces, como para caminar, con un vaso de café, ¿verdad mi amor? Ajá, caminar, con un vasito de café, ay, y bien rico, yo soy muy cafetera, ya, cafetera de corazón, y ahorita, vamos a ir a Walmart, vamos, oh, de veras mi amor, ahí hay zapatos, también en Walmart, sí, pero no, no tengo nada, oh, ok, bueno, este, vamos a ir a Walmart, porque voy a ir a hacer, unos reembolsos, con la aplicación Divota, este, voy a hacer unos reembolsos, con la aplicación Divota, porque ya me faltan, muy poquitos, para terminar, mis reembolsos, entonces, pueda compartir, un video también, para las personitas, que aún completan, sus reembolsos, con la aplicación Divota, pues puedan, acompletarlo, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vemos, ahorita nos vemos, este, en la Walmart, a ver qué agarramos, bueno, ya terminamos, este, de comprar, algunas cositas, este, en esta tienda, no tenía muchas cosas, lo que es, para los reembolsos, con mi aplicación, este, duramos mucho tiempo, porque pues la verdad, no hay muchas cosas, en las tiendas, este, ten amor, abre la, abre la puerta, este, ay, este, oh, ok, este, no hay muchas cosas, aquí adentro, eh, de la tienda, eh, no hay, pues prácticamente, lo que yo buscaba, no, no, no encontré, casi, solamente, dos cosas, dos cosas, pero pues así pasa, este, nada, no les compartí, eh, les compartí, eh, les compartí, este, ay, ¿cómo se dice? video, les compartí en video, para que, este, ellas, este, pudieran buscarlas, en su tienda, porque pues, aquí hay una tienda, hay una tienda, donde yo fui en la mañana, y si encontré, y compré, pero para mi otro, este, teléfono, para mi otra aplicación, pero aquí, en esta, para esta aplicación, que quería utilizar, pues ya no encontré, las cosas que necesitaba, y bueno, ahora sí, muchísimas gracias, por habernos acompañado, gracias, gracias, nos vemos, hasta un próximo video, diles bye mamá, bye, bye, que tengan muy buenas noches, ahora sí, nos vemos, bye.